Música Mi novio abocé a fiesta que fue y me compró un sombrero grande Y me regaló el sombrero grande y me lo sacó el sombrero grande Y me gustó el sombrero grande y me parecía un bello sombrero grande Y me lo sacó el sombrero grande y me lo sacó el sombrero grande Música Pues mi José a fiesta que fue y se llevó el sombrero grande Porque me dio el sombrero grande y me lo sacó el sombrero grande y me lo sacó el sombrero grande Y me gustó el sombrero grande y me parecía un bello sombrero grande Y me gustó el sombrero grande y me lo sacó el sombrero grande y me lo sacó el sombrero grande Caramba, un sombrero grande Música Y me gustó el sombrero grande y me lo sacó el sombrero grande y me lo sacó el sombrero grande Así me acerqué a mi amor José Y me abracé con el sonrilo grande Y los regalos son veros grandes Y suerte son veros grandes Peque grandes Si le traje, si son veros grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!